El mar significa para mí mi vida, mi tranquilidad, el lugar donde más cómodo me siento siempre, es algo que lo necesito, algo que es parte mío, el mar para mí es parte mío, es parte de mi vida. Básicamente cuando uno busca una tormenta, cuando busca un suel perfecto, la ilusión final que tiene está en el momento indicado, en el lugar correcto. Bueno, uno está siempre mirando los mapas y las páginas web, viendo cómo van evolucionando cada tormenta, cada amarejada tiene su propia historia, cada amarejada cuenta una historia muy diferente a la otra, una mezcla como entre nervio, un poco de susto, coordinación, estrés, es una locura cada amarejada. Y el premio final de mover toda esta gente, de ir con todos los camarógrafos, gente en rescate, motos de aguas tablas, el premio puede ser solo una ola, y esa ola puede ser la mejor ola de tu vida. Oh my lord! Andy comes out! Are you serious right now?